¡Bobo! 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 ¡Qué mirada! ¡Bobo! ¡Anda pa' allá! ¡Bobo! ¡Anda pa' allá! ¿Cómo está Leonidas? ¡Bobo! ¡Qué bien que te veo! ¿Qué es ese Lope? ¡Esto! ¡Lo estoy probando! ¡Uy! ¡Cómo están los perlados! ¿Qué estás probando? Nuevas tendencias. Es lo que se viene. Es lo que se viene. Pensé que era más retro eso. Pensé que era noventoso. Pero viste que los clásicos siempre vuelven. Imagina un Boldrini, un Giuntini. Un Giuntini, sí. ¿Eh? Un Gaby Amato. Un Gaby Amato. Un Gaby Amato. Un Gaby Amato. maradoniano ahí. Yo quiero decir que recibe crítica por los lentes. que estaba Rakitic, Rakitic, Rakitic. Rakitic. Un Gaby Amato. ¿Cuál era? Duré. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué barato. No, pero estaba bien. Estaba bien. Estaba en un momento clave. Me impulsaste y lo decidí. Y le metí a Jola. Mucho a Jola. O sea, hablé de Militro, de Arnel y toda la historia. Pero la cabeza del vídeo era Jola. Igual me gustó porque vos mismo te pegaste hasta vos mismo. Sí. 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 Porque mientras pensé el vídeo, lo hablé con vos. Entré a la grabación y dije, pues yo pedí otra cosa hace un tiempo. Pero no, no, no podía. Entendí que ahora... Dije, es distinto porque Unión y Vélez, que yo critiqué mucho al Cinco Dios Gallego Méndez. Ahora le estoy pidiendo a Militro que haga lo mismo. En realidad... Con cara dura. ...no pelea con esta mente. Bastante cara dura. ¿Y yo? Claro. Y claro, porque a Méndez lo criticás y a Militro le decís, no solo que se vaya de argentino, sino que se vaya por 12 fechas y después vuelva. Cualquier cosa. Eso en el fútbol puede pasar. No me parece que haya... Son muy culturalmente arraigados dejo las cosas. Ya hay que soltar. Hay que respetar. Pero eso es un cagadura. A Méndez le querés que respete el contrato y a este muchacho, a Militro no. Porque Méndez pelea el descenso con Vélez y con Unión. Militro no. Militro no. Militro es el Real Madrid hoy argentino juniors. Independiente no. No se pelean las racos. Es lo mismo que... Es lo mismo que vos necesitas un kilo de milanesa y el panadero se enojó como no le compraste pan. No. Por ahí quiero comer milanesa hermano. ¿Cuánto está el kilo de milanesa? Y debe estar cuatro en el lugar ya, eh. No, va. Escucha, ¿qué pasó la semana pasada? ¿Con fútbol sin mamadera? Sí, me estuve acá esperando. No, decía la gente que no me escribiste por varios días. Varias días pasaron, eh. Pero yo te dije. ¿Qué pasó? No, no hay nada explícito, yo te dije. Es todo implícito en vos. Yo te dije. Yo no sé qué dijiste. No sé. Hablá. ¿Qué te está pasando, viejo? Hablá de lo que te está pasando. Expresate. Estoy bien. Estoy mejorando. Estoy mejorando. Venía para una o dos semanas que hubo varios días que no subí nada. ¿Qué pasó? Me autobloqueé, me reservé y estoy empezando como la tortuga que sale del caparazón. Acomodarse. No vas a decir nada. No tengo nada extraño que pase, boludo. No tengo nada raro. No te está pasando nada personalmente, laboralmente. Son épocas así, mía. Mucha me conocés. No, su zona es así. Por eso tenés este aire maradoniano. Pero... No. Pero tú, hasta ese momento tenía un buen momento. Después me empecé a poner medio en reverso. Pero... Después, por supuesto, tuve que elaborar hasta la tarde. Ah, tuviste que elaborar. ¿Hiciste periodismo? Sí. Hice periodismo. Tomá, tengo lo tuyo. Lo que le mandaron. Uhhh. Qué chiquito, qué poquito. Pero, ¿cómo lleno esto? ¿Qué lleno esto? Ay Dios, mirá lo que tengo. Chicharrón. Mirá lo que tengo para vos. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Dónde? ¡Chicharrón! ¡Vamos todavía! Vamos todavía. Tengo el merchandising exclusivo de Carrafielo. Gracias, amigo. Gracias. Contámela, Chicharrón. Contámela. ¿El chicharrón? El chicharrón surge en Radio 2, antes laburando hace un par de años. Tuve que hacer una cobertura, no me acuerdo bien de qué. Y estaba en una zona media céntrica, bancaria. Y ahí vi una mujer que pasaba gritando, gritando, gritando. Y estaba como un brote psicótico. Estaba como un estado de shock. Estaba alarmada, gritando. Y estaba bastante nerviosa. Y yo estaba al aire mientras. Y claro, el teléfono tomaba todo lo que esta mujer decía. Y en ese momento el conductor me decía, acercate a ver qué dice y qué le pasa. Y yo, no me voy a acercar porque esta mujer está con un brote psicótico. No sabemos qué puede pasar. Y en algún momento, entre tantas frases que soltó, evidentemente estaba disgustada con alguien. Entre tantas frases dijo, me comí un chicharrón, gritaba. Y Leo Gentili en su programa anterior, cuando lo hacía la madrugada, cuando era popular, nacional y popular. Es amigo Leo. Me sacó un día al aire con esta historia. Porque él buscaba historias extrañas. Y estas, bueno, a él le pareció muy particulares. Y se mató de risa como 10 o 15 minutos y ya me quedé chicharrón. Ahí para algunos hombres y muchachos de la red. Don Chicharrón, ahí estoy. Don Chicharrón. Don Chicharrón. Ya tenemos el merchandising oficial. ¿Cómo está esa barba? ¿Cómo está esa barba? ¿Cómo está? Una ciruja total. ¿Cómo está? Un desastre. ¿Cómo está la voz, eh? ¿Cómo está ahí, eh? Yo quiero aclarar que hoy es el programa con más dificultades técnicas más de las normales. De hecho, yo te escucho a un 3%, por eso le meto la napia al coso. Yo no te veo, no te escucho, no me veo. Perdí todo lo que tenía. No te pide desprolijidad. No te pide desprolijidad. ¿Cómo te hiciste mate? ¿Qué es mate de rojo avellanera? ¿Cómo está ese verde, López? ¿Cómo está ese mate? ¿Cómo está ese mate? Eso es verdad. Hablando de rojo avellanera, hiciste sonar el chachito tapio, el chachito chequilín, yo si fuese de Colón, de Unión, de Banfield, y de Huracán no tanto porque tiene amistad con tapio, pero si fuese de esos tres, y de gimnasia que no tiene refuerzos además, estaría preocupándome, porque a Independiente necesitaba lavar la ropa y le compraron el lavarropa. ¡Apa! Fuerte, me gusta. Fui a pagar las cuotas, no llegaba a fin de mes, y vino el tío con plata y le dijo yo tengo lavarropa tomada, después comprate vos jabón, acomodate, pero le dio lo más difícil. Le puso el técnico y todos sabemos, aunque muchos se hacen los boludos, pero todos lo sabemos, que tapia cuando designa a alguien o cuando apadrina a alguien es muy difícil que le vaya mal. Muy difícil. ¿Cómo está el Breso? ¿Vos sabés que hoy intenté ver un ratito técnicamente? ¿Pero qué pasa? ¿Aclararon qué pasa en Independiente entonces? Porque yo cuando te vi estaba Zinilinsky. ¿Está ahí quien estaba? ¿Está ahí quien estaba? Estaba. ¿El sacapuntos estaba? No, no hay más. ¿El sacapuntas? ¿El sacapuntos? ¿El sacapuntos? no hace nada, le fue pésimo en Racing pésimo en Independiente el equipo del otro día mereció perder y si el gordo Guanchope no ahorraba el penal era por más diferencia lo de Guanchope tiene que decir algo de Guanchope no puede jugar, está como yo lo que digo es es increíble que hayan esperado una fecha para echar al tipo si jugó mal los otros 17 partidos el caballero estaba en la joda, llevaba a todos un representante después quiere explicar no expliquen lo que es visible lo que no es llamativo todo el mundo sabe que muchos están en la joda y después tenés fue a buscar a Holland que por cagón le dijo que no la ve riesgosa y dijo que no, no se quiere jugar al pellejo terrible, cagón, yo no lo llamo nunca más en mi vida Milito y Guerrero ya sabemos que no podían, lo explicamos y fueron a pedir auxilio a la AFA y en la AFA te eligen técnico va con los dos hermanos atrás y van los Tevez y ahora yo te pregunto una cosa es una ruleta rusa el editor pero Tevez si pierde en cinco fechas se va no le importa un carajo mirá yo te digo una cosa Colombia que se armó bien y está en alza el equipo empieza a jugar bien el otro día juega bien y se está armando bien y se armó bien se armó de verdad para quedarse lo dijimos acá lo dijimos acá que con bota iba a pisar fuerte y ya metió el primer cimbronazo bueno pero además no trajo cuarenta chotos como sepa o no sabés quién cómo son los que trajo independiente Aguilar Canelo qué sé yo quién son no sabemos no nos mientan después Vélez Braganic puso la escudería entera todo lo agarró lo de River lo fue llevando fue llevando no sé si es Vélez o Defensa y Justicia ¿viste? bueno pasa eso después está Pizzini está Bou Bou está Brian Romero lo hicieron quedar al pide este Prestiani que había sido amenazado o sea Vélez se acomodó Huracán Huracán fue Pugeto aparte parece que va a Briasco se acomodó y de Vélez no tiene no tiene refuerzos no tiene refuerzos qué pasó ¿qué pasó? ay ay digo y vos lo dijiste igual ojo con gimnasia y yo viste que lo dije gimnasia se dejó estar perdió de local feo perdió todo y viste que siempre a gimnasia pese a que algún boludo me quiera tergiversar lo que digo a gimnasia todo le cuesta el doble todo todo el triple el cuádruple todo entonces yo te digo hoy los más complicados por plantel que veo son gimnasia Iván Fiel hoy hoy y vos me decís por actualidad y por presión que es una olla que hizo por otra vez independiente ¿vos viste a jugar a Marcones? no pero yo te explico una cosa Carrafielo es una ballona te explico una cosa Carrafielo si el inscrio estuvo a cargo del mercado de pases de Independiente y que dependía todo de un partido por eso le digo ¿por qué no lo echaron antes? si no lo echaron antes si todo se define en un partido echalo antes pero claro de última si les molestaron los insultos del otro día se escribió un hashtag Tevez no los hinchas de mente no lo quieren a Tevez y se reunían un hinchas de mente a la tata para pedir que se vaya a Tevez o sea ¿un hincha de Independiente cercano? sí varios ¿sabés quién tenía que ser el técnico de Independiente? yo te lo voy a decir a ver ¿sabés quién tenía que ser? Fabio Daniel no, no no pienso en nada raro voy a hablar en serio voy a hablar de verdad podés mirar la cámara no tenía que ser Tevez ¿quién? tenía que ser Burru Chaga ¿por qué Burru Chaga? si es un montón que no dirige ¿y? ¿y en su hace cuánto que no dirigía? en San Lorenzo tenés razón ahora tengo razón ¿viste? tenés razón me gusta ese look himam tenés razón o es como hey o es un mencho tenido ¿no? mal tenido ¿no te gustó la de Burru? es buena es como un poco de identidad todos estarían contentos ¿qué está de mal hermano de Tevez que de Burru Chaga? no ¿cómo se va a de mal hermano de Tevez? bueno entonces acá dejaron a uno que trajeron que se llama Cortés que no puede pararse en la canta sacan la trae y se escapa la pelota este Tevez sacó el 39% de los puntos en centrales quiero decirles no se ilusionen se vuelvan locos igual ustedes la cosperería me tiene podrido el periodista ¿por qué? porque si sos K Tevez hizo todo mal en central si sos pro Tevez sacó jugadores en central anduvo bien me tiene podrido hablen de fútbol viejo te le notan los hilos vos consumís periodistas vinculados económicamente al mundo de la política yo te dije mitad vaso vacío mitad vaso lleno mitad vaso vacío 39% de los puntos iba a venir Corretegui no vino los hermanos eran un lastre iba a venir a ver a Garnica a través de 5 refuerzos dejó a Malcorra no más vengo para contarte lunares perdía de local contra no pero está bien vos me hablás de fútbol pero decime si lo que yo digo no pasa en los medios claro claro que no pasa y tengo también el vaso lleno potenció a Belis ya había debutado porque escuché mucho confundido ¿no hizo debutar? no potenció a Belis lo mejoró Buenanote ganó un clásico y ganó en el monumental no perdía la bombonera o sea ha tenido cosas buenas también por haber yo no soy el que te le tira un flechazo por ser antica o promatrista la política me resbala no me interesa que se maten por mí Grindetti Kicillof Epíparo Bullrich no me interesa si digo si digo que hay operadores y que hay armadores y gestores y el gran armador supuestamente del grupo Jean Pan como se dice en Independiente que lo llevó a Duman como presidente es Ritondo pero no me interesa si es peronista o macrista Ritondo eso es lo que digo es el tipo responsable de haber armado a Duman y a Grindetti uno se cagó entero con los chupines rojos le mandaron un mensaje whatsapp se cagó entero se metió a conducir ahora un programa a la mañana el otro se casa con una nami joven se va a la política ahora le aprecian Kicillof eh lo armó Ritondo hermano y así lo hubiese armado Máximo Kirchner lo diría igual porque a mí no me interesa la política He-Man se me apaga todo hoy es condiciones técnicas deplorables casi se me apaga casi que parece la hora la hora roja parece esto parece topes 910 vamos a qué Seliki una mentira Seliki se termina mentira Seliki cambiemos change y tenés que hablar también de los negociados que hacen si ¿quién Seliki o TV? por ejemplo en este caso bueno seguimos con Independiente viene Mancuello pero además tiene que venir Canelo y no gratis sino por un millón de dólares bueno también viste esto ya se sabía antes cuando había un caballero que era medio tramposo y es como el movimiento gordillo en central te traía un colombiano que no sabía si vendía saumelos en la peatonal o si jugaba al fútbol lo hacían recorrer a Argentina después de un ecuatoriano te traía cualquier cosa el movimiento gordillo y pues subiendo de sucursales de la marca del Alpacorache pasó de 1 a 3 entonces todos se acomodan en culito todos hacen guita con los clubes nadie se le parte el corazón ni llora ni tiene pasión váyanse a quedar con esa lógica de mierda que tienen mi club mi amor mi vida cagones es más vi tu video ayer el del auto te sacaste el pecho por los equipos rosarinos estuviste bien me sumí de los rosarinos porque dije Martino tuvo que venir a poner el cuerpo lo puso y fue campeón más atrás el profe central el don Ángel Tulio Sof 20 veces cuando visitaban para salvarse se salvó a Russo con quien para mí no es santo de mi emoción pero tuvo que venir a jugar una promoción después de haber sido o haber jugado la final con Boca frente al Dilan y llegó y jugó tenía que anular el patón pausa no me lleves a terrenos de comodidad tomá para vos adiós escuchame ¿cuánto vuelve mi amigo Martín? si me lo deja Madelón no estás en bola no de Felipe no de Felipe lo que pasa es que hoy probablemente sea Madelón de vuelta o vaya a Rondina en central Córdoba o vaya a Rondina y Madelón vaya a Barraca y Madelón a Unión es una garni boludo no pero escuchá viejo veá que de Felipe lo van con muerte por su historia es un héroe y si el tema es el técnico pero cómo está no la aviso a nadie y está en central Córdoba de Santiago yo no conozco casi un equipo que a de Felipe le haya ido bien que a Madelón le haya ido bien que a Rondina y a Rondina y a de Olimpo en el 2011 en esa época fue independiente en el Nacional pero dale eso no cuenta dale hermano dale loco pero Madelón es de Felipe ojo ahí hay una asociación ilícita me parece Felipe Rondina va a pasar con el flaco este de acá con Martínez pasa con el traductor con la dupla los dos que dan indicaciones a la vez tiene un montón Mendes tiene un montón Tevez está lleno el Kili y el Kili no está atado pero sí seguimos invictos con el Kili invicto pero es mi que el empate no está invicto porque perdió perdió pero el primero no vale el primero no invicto desde el segundo partido invicto es de un equipo aguerrido luchador mucho más contagió de lo que contagiaba a sus jugadores en central te digo que vi un equipo con pocos recursos estoy hablando bien del Kili con pocos recursos destinados a saber lo que pelean la tienen clara y perdió Machuca esto habla bien de vos viste que yo soy justo porque soy de Libra por más de que estés peleado personalmente con el Kili y lo niegues estás peleado estás diciendo que tiene buen equipo estás haciendo buen trabajo yo no solo no quiero amistad se enojó porque yo dije varias cosas escucharme estoy hablando bien de vos estoy hablando bien de mí River y los problemas esternos otra cosa más quiero decirte Garrafilo que te voy a defender para que veas que soy justo y somos amigos de corazón basta del tema del Cardi viejo basta me están tirando de todos lados siempre basta con ese tema y hay dos y hay dos temas que quiero hablar uy esto dice 7% batería no hay enchufe cerca hay dos temas que quiero hablar escucha escucha dos temas el primero vi que muchos le pegaron a tu amigo por transición Gastoncito Edul Mamadera Edul Memona Edul hermano de mi amigo hermano de tu amigo el Mema Edul Rodríguez que Edul le pegaron un montón porque en un momento estaba desesperado ayer estaba enloquecido le salía todo el corazón y lo frenaba tuvo que bloquear un montón y le digo que ayer fue tren de toro que se puteada pero que paso que anda terminó el amor que anda porque yo la tercera lo vi poniendo aclarando mirá esto esto es a favor tuyo a favor tuyo aclarando Messi festejando como el hombre araña porque mira las películas con sus hijos es un boludo no Messi Edul porque viste que se dice que hay en realidad por contrato tiene que hacer las películas no sé qué boludez como era eso el final como era Martinsito que le decía a todos le preguntaba en el mundo de los superhéroes bueno salió a aclarar que hace porque mira películas con los hijos qué carajo me importa tanto tenés que salir a atender Messi se desfile es muy absorvedor muy absorvedor de pene para que vean que soy justo Esteban no es un fenómeno te agradezco y qué otro tema íbamos a hablar boludo muy bien muy misceláneo viene el tema hoy quiero aclarar estamos en condiciones técnicas deplorables esto se muere en materia en un momento y además no preparaste nada y no laburaste hace 15 días que no tocamos sus pelas no cómo que no preparé nada pero si supies escarrafielo si supies me robaron me robaron ¿te acordás cuando antes de la final de Libertadores le robaron una carpeta con los apuntes? bueno así estoy yo lo que te iba a decir un tema importantísimo hablá cuando estás en bola hablá de la vida central dale hablá viejo dale voy a hablar de tu relación con Alfie otra vez como mi amigo Alfredito el hilo rojo el hilo rojo es una tanga roja que te pone cuando te ve el tanga roja te babeás pero viste como me busca pero si estás en ojitos de color rosa boludo te ruborizás pero me busca pero te encuentra evidentemente porque te volviste loco doble mema le clavaste doble doble mema no ¿cómo doble? doble no él me busca me explota el teléfono me avisa por todos lados Alfredo te busca mientras vos dormís Alfredo me busca el hilo rojo mi no la tanga roja vos con una doble una doble en eso te ves un salto del tigre con la boca abierta ¿sabés qué pasa? yo nunca le voy a decir hermanito rey te quiero como hacés vos no lo sé no lo sabemos contrafáctico no claro tú ya estás grabado hermanito te quiero mucho te quiero rey que vos no que vos no le digas fue terrible la gente ya sabe que sos rodillera marotlatense que te vuelve loco las luces de Alfie y está bien el rosarino está apagado está apostado y Alfie llega con todas las luces y él se entrega al pesas luces cuadrillo que se duerme es cartera vos que hablás mucho del tema de Cardi fijate lo que está pasando ahora me lo traes ya con la llena el tema otra vez hijo de puta ah y Cardi te siguen matando cuando vos dijiste que si se queda en Argentina juegan Newbet eso dijiste con presión muchachos hay un montón de gente que leo que le respondo los aprecios que gracias por hacer de la comunidad de Carro TV hay un montón de boludos que van a provocar que no les dejen la vota y aparte Heinz no lo hubiese puesto de Cardi si lo hubiese tenido es probable es probable es probable es probable lo pone en el lateral escuchá Newell gran error de Astor Almohadita ¿cómo está siestita? ¿qué hizo ahora? no, no podés contratar a Jot y a Jor es un quilombo para el relator una confusión total es un quilombo y Jor no, si Jor si fuese morochito de pelo corto cruza a la general Pagr sí, exacto exacto ahora gringo querido a Heinze Aguirre era en la copa hermano era en la copa ¿por qué lo dejaste en el banco es ir a Antony es una decisión tremenda lo están echando en todos los parques ayer reclamó un offside que increíblemente el árbitro levantó estaba a cuatro metros habilitado le reclama a Biberto y dice te he hecho porque lo puteaste no se lo putean no y dijo también lo vi a tu amigo Bus ay Raquity ¿lo viste a Bus con Rojo? tus dos amigos se juntaron ¿con quién? con Marquitos Rojo no lo vi ¿no lo viste? no veo teotras ¿no viste partido Boca? sí eso fue una nota después entonces no, no con Rojo se trenzaron primero ¿no viste que lo empujó a Rojo la gran Bus con Bus entendí con Bus perdón con Bus la guía no nos escuchamos ni nos vemos Pinoza se cagó entero boludo se cagó todo porque Rojo yo te lo dije una vez yo puedo decir un montón de cosas pero boludo no soy Rojo te debe matar a piñas soy un animal le dijo no me toques si lo señaló y es Pinoza te fuiste al mazo vas te fuiste al mazo le me dio sonrisita costadito miren como me miró y cuando se vio para atrás viste vos sos un boludo es como la típica cabrón vengan a caer esa la caería yo la caería yo no vos cuando está de espalda corriendo ya el otro y vos en la otra punta corriendo marcando en el 911 que venga la publicidad ay Dios mío como le gusta el Pulucho a Spinoza como le gusta como le gusta pero que cagón hijo de puta si hubiese sido un pibe de un club bueno ahí está a eso quería llegar saca la chota y lo mea y lo riega porque parece un árbol a este se le cagó todo hijo de puta hijo de puta no me quedó clara la metáfora que bueno muy encriptado tu mensaje porque siento que estás arriba mí boludo en el auto mira ahora para el otro lado ahora para abajo que mal se ve esto no te veo no te escucho ojo de capaz me estoy yendo ojo de capaz me estoy yendo no como que te estás yendo leo si sos un hijo de puta carga el teléfono hijo de puta no uno 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 de batería yo soy un caradura hermano yo soy un caradura no tengo un chuste no o sea no cargas el teléfono si vos sabés que lo cargó pero se descarga todavía no escuché una cosa ahí se escucha no se escucha ahí se escucha sos un hijo de puta escúchame la cosa no trajiste el equipo no no me lo robaron me lo robaron me lo robaron y porque a carritas se le quedan sin batería sin alcohol está bien listo ahí está carrafielo escuchá lo que te digo la división de bienes te queda con lo mejor siempre vos si yo tenía el equipito armado y me desapareció ¿y dónde está Carmencita? ¿fue ella? ¿tiene ropa? ¿no? no yo no le eché culpa a nadie se me no está viejo me lo robaron tenía armado media hora de programa no seas cagón Espinosa ¿eh? cagón no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.